La feria se ve, la verdad que se ve con un despliegue muy bueno y bueno, es señal que el ámbito agropecuario está activo, así que la verdad que bueno, ilusionado, sí, ilusionado. Y la realidad de Apresid, la verdad que es una realidad pos-pandemia que creo que nos ha permitido, como nos tiene acostumbrada la institución a esto, a innovar y estar siempre intentando estar a la vanguardia. Bueno, hoy día nos encuentra en una situación distinta, sobre todo mejor que la anterior, en el sentido de poder llegar con la información que queríamos llegar de otra manera. O sea, estamos llegando de mucho mejor manera, por lo menos desde nuestra vista, con esa información que vamos generando entre todos, no solo lo que se genera dentro de la institución, sino lo que generamos juntos con lo que compartimos. Antes teníamos una bala de plata que era el Congreso, y hoy día tenemos todos los días salidas de manera virtual y hasta una vez semanal en un canal de aire. Entonces, bueno, la verdad que son muchas herramientas que suman a esto de compartir. Las regionales son el espíritu, el corazón de la institución. Las regionales son grupos de productores en distintos lugares del país. Ya hace unos años que tenemos en Brasil, que tenemos en África, próximo a inaugurarse en Venezuela. Hoy estuvimos con una persona que decía que probablemente lleguemos a lo mejor a Cuba. Es compartir el conocimiento, la filosofía de Aprecides, ya eso me va a permitir saber más que lo que sé yo. Y si somos muchos más, con más razón. Entonces, la filosofía del grupo regional, si bien tiene en general una temática asociada a lo de la siembra directa, bueno, es compartir ya ese espíritu para todo, ¿no? Bueno, vamos a ver.